100 millones en efectivo en dos plazos fijos, dos plazos fijos nomás. ¿Cuánto total en Patering? La proyección que hicieron a grandes rasgos y tomando en cuenta todo lo que tiene en Uruguay, que ya enviaron exhorto para el control preventivo de fondos, propiedades, no se sabe lo que tiene, más algunas cuentas y empresitas en Panamá, y helicópteros y dinero en efectivo, 3 mil millones de dólares. Él hizo base en el puerto general San Martín, que depende del departamento de San Lorenzo en Santa Fe. El puerto general San Martín, a grandes rasgos también, factura 4 mil millones de dólares por año. Está en el contexto de la hidrovía, yo no quiero salir de... Me gustaría contextualizar un poquito, ¿por qué? Porque más allá de que hay una decisión política de avanzar contra la mafia sindical, porque es la que impide el desarrollo del país en términos de derechos laborales, costos logísticos y todo lo que sabemos, Hermes Juárez era el mollano del puerto. O sea, él hace 43 años que se afirmó en el puerto, nada de lo que sucedía en el puerto del Gran Rosario, que se llama, que es parte del Rosario, el puerto San Lorenzo y el puerto general San Martín, que es el puerto agroindustrial exportador por naturaleza, ahí están todas las grandes cerealeras. Entonces, obviamente hubo connivencia. Lo que yo ponía como ejemplo ayer es, Hermes Juárez fue llabrán, en el sentido de... Lo de Llabrán era ostentoso y estaba a la vista de todos. Y él lo dijo, él lo dijo, el poder es impunidad. Se le terminó la impunidad, terminó con un escopetazo. Se le terminó la impunidad a Hermes Juárez, terminó preso. Ahora, el presidente Macri tomó una decisión que es controlar la hidrovía, que durante años estuvo descontrolada. La hidrovía es el lugar común de los ríos Paraguay y Uruguay, que bajan desde Bolivia, Paraguay, un pedacito de Brasil y toda la República Argentina, hasta el Delta y después al Atlántico. O sea, que es la salida a la exportación. Cuando nosotros decimos que peleamos contra la mafia, le estamos pegando a los peces gordos. Hermes Juárez era el señor de los puertos.